Iniciamos la información deportiva en CRC Noticias, mediodía en compañía de Ricardo Fecolino Rosero, uno de los coordinadores de la oficina de deportes, la patria administrativa y recreativa del Parque Recreacional Infantil, adscrita con familiar de Nariño, cantidad de actividad física el fin de semana, y que bueno que la gente aproveche este espacio y lógicamente pueda brindarse de lleno la actividad deportiva. Ricardo, bienvenido. Muy buenas tardes, sí, hacemos la invitación a toda la gente, la amante de la parte física del deporte, para que se cita todos los domingos, hay la parte de rumba, bailoterapia, de nueve y media de la mañana hasta las once de la mañana, entonces hacemos esa invitación. Igualmente la parte física hay de lunes a viernes también, de siete de la mañana a ocho de la mañana, y de lunes a jueves en el segundo piso de aquí de la oficina del Parque Infantil. Muy bien, la actividad deportiva como ustedes a fondo se dan cuenta hasta ahora del mediodía, también practicando el deporte a nivel recreativo. Vamos a iniciar hablando de las actividades de la Secretaría de Recreación y Deportes de nuestro departamento, que después de lo concerniente a un evento recreativo en categorías menores, se apresa para el detalle también en la recta final, en la temporada de diciembre para los niños. Después de la ejecución del evento recreativo para los niños de Pasto, la Secretaría de Recreación y Deportes de Nariño buscará de igual manera entregar el estímulo a los menores de Pasto en el evento recreativo y lúdico el próximo mes de diciembre. Precisamente comentarle que el día domingo en horas de la tarde hicimos un encuentro lúdico recreativo y cultural dirigido a población vulnerable, niños y niñas de aquí del municipio de Pasto, Fundepro, Corregimiento del Morazurco, Mocondino, Catambuco, la Comuna 3, y una serie de chicos y chicas que se iniciaron con este importante evento a través de unas actividades que se hizo. En una excelente campaña promovida por la Administración Departamental, se buscará que la gente de buen corazón done regalos para los niños de Pasto, en una jornada que se extenderá conjuntamente en la parte recreativa a mediados del próximo mes. En el mes de diciembre estaremos a hacer una serie de actividades en beneficio de la comunidad. Nosotros tenemos predicado en el Coliseo de los Barrios Unitarios un evento en época navideña. Usted sabe que es la época más, de alguna forma, es la época más feliz. Así, el Ente Deportivo Departamental busca cerrar lo concerniente al ciclo de actividades en esta temporada con un estímulo para los menores de Pasto el próximo mes de diciembre. Bueno, las escuelas de formación es otro de los procesos también que entra a la recta final ya pues en esta temporada, precisamente en el mismo diciembre, Ricardo. Igualmente, como saben, tenemos las escuelitas de formación deportivas en varias modalidades, con profesores bastante especializados en la materia. Igualmente, las escuelitas van de enero a diciembre, ahorita ya están culminando, creo que van hasta el 20 de diciembre. Entonces, igualmente, hacemos la invitación a todos los padres de familia para que el próximo año los inscriban a los niños en las escuelitas de formación de acá del Parque Infantil. Es el proceso que coordina precisamente la Oficina de Deportes de Confamiliar de Nariño en el Quí, en el Parque Regresional Infantil. Vamos con la referencia de otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. Uno de los equipos galardonados en el acto de premiación del torneo Inter Empresas en la fase municipal fue el canal CNC, el canal de nuestra gente, que gracias al apoyo de nuestro gerente, Aymer Ángel Restrepo, ha sido gran protagonista, no solo en este torneo, sino en los certámenes a nivel del fútbol y el fútbol de Salón en este 2018 en Pasto. Dando gracias a Dios, el apoyo de la empresa, de nuestro gerente, Aymer Ángel, la entrega de los muchachos, que siempre estuvimos ahí en los partidos, y de la mano de Dios llegamos a esta gran final y ahorita estamos aquí en la premiación para recibir nuestro título de campeones en fútbol. El canal CNC se constituye en el vencedor en la etapa municipal y buscará su casilla para representar a Nariño el próximo mes de diciembre en la etapa departamental del evento empresarial. Claro que esto es una responsabilidad porque ya no vamos a representar a la empresa, sino vamos a representar el municipio de Pasto, entonces tenemos que hacer un buen trabajo para poder sacar adelante estos encuentros que nos quedan. El canal CNC ha sido uno de los grandes animadores a nivel del fútbol y de igual manera en otros deportes como el fútbol de Salón a lo largo de esta temporada 2018. Sí, hemos venido participando y siempre ha sido, me parece, una buena iniciativa de Confamiliar porque incentiva a las empresas para que practiquen el deporte, fútbol, microfútbol, etc. Bueno Ricardo, muchísimas gracias a usted, Andrea, a los promotores de la actividad deportiva aquí en el Parque Infantil y qué bueno que la ciudadanía se congregue masivamente a practicar el deporte en los diferentes espacios que le brinda Confamiliar de Nariño. Olmedo, muchas gracias y como le digo, le hacemos la invitación a todos los padres de familia para que lleguen a toda la parte física, deportiva que tiene el Parque Infantil y lo mismo a sus hijos para que los traigan a las escuelitas de formación y les hacemos una bienvenida a todos. Muy bien, Ricardo Fecurí Rosero, integrante de la Oficina de Deportes de Confamiliar de Nariño aquí en la referencia informativa de CNS Noticias. Envíenlo a deportes, ustedes quedan con más información, muy amables.